Cómo tener una fe ridícula Estamos hablando acerca de Elías y Eliseo Cómo Eliseo desarrolló una fe tan ridícula Que hizo cosas ridículas Cosas ridículas como levantar A dos personas de los muertos Cómo hacer flotar un hacha en el agua Cómo sanar un agua envenenada con sal Eso es ridículo Es una locura Cómo podemos hacerlo nosotros Rápidamente en solo unos minutos Te voy a mostrar el segundo elemento Que necesitas para una fe ridícula ¿Cuál es el primer elemento? Gracias Pedro, el único que escribe aquí Te bendigo en el nombre del Señor No, es que yo creo que los agarré desprevenidos ¿Cuál fue el primer elemento? Compromiso ridículo Para una fe ridícula necesitamos Compromiso ridículo Vamos, porque si usted no me ayuda Les voy a predicar por 58 minutos y medio Si usted me ayuda lo voy a tratar de mantener en 10 Aleluya Yo sé que algunos no me van a ayudar a propósito Para escucharme predicar Muy bien Segunda de Reyes 2 Bendito Dios si lo tengo en inglés Segunda de Reyes 2 Y lo va a encontrar acá en la pantalla Levánteme su mano ¿Cómo es nuestra declaración? Esta es la palabra del Señor Yo la creo, la recibo y la concibo En el nombre de Jesús El domingo pasado predicamos Cuando Elías escoge a Eliseo Si lo perdió está en nuestra página web Iglesia H2O.com Segunda de Reyes 2 Dice Aconteció que cuando Jehová iba a alzar a Elías En un torbellino al cielo Elías venía con Eliseo de Gilgal Y Elías dijo a Eliseo Quédate ahora aquí porque Jehová Me ha enviado a Betel Vive Jehová y vive tu alma Que no te dejaré Le dijo Eliseo Le dijo Eliseo descendieron pues a Betel Elías le volvió a decir Eliseo quédate aquí ahora Porque Jehová me ha enviado a Jericó Vive Jehová y vive tu alma Que no te dejaré Le respondió Eliseo otra vez Versículo 6 Luego Elías le dijo Te ruego que te quedes aquí Porque Jehová me ha enviado al Jordán Vive Jehová y vive tu alma Que no te dejaré Le respondió Eliseo una vez más Elías Le dijo Eliseo Voy a ir a tres lugares Quédate aquí Eliseo le dijo No voy a ir No te dejaré El segundo elemento Levántame su mano Y diga conmigo Necesito Dígalo ¿Qué cosa? Vamos Dígalo ¿Qué cosa? Persistencia La gente De fe ridícula Necesitan Persistencia Ridícula Agarre la mano a alguien Y profetícele sobre alguien Y dígale Vas a ser persistente Hasta que veas El poder de Dios Sobre cada cosa Que te prometió En el nombre de Jesús Haga ese ruido Si usted lo cree Son dos principios Nada más De la cual te quiero hablar hoy Para tener Persistencia Ridícula Porque hay gente Que tienen compromiso Pero no persistencia Y el compromiso Y la persistencia Tienen que ir juntos Una cosa es decir Estoy comprometido Con perder peso Pero voy a comenzar En enero Estás comprometido Pero no tienes Persistencia Después comienzas En enero Y dices Yo voy a perder 20 libras Pero después De Semana Santa Tienes Tienes Compromiso Pero no tienes Persistencia Una fe verdadera Necesita los dos elementos Eliseo tenía compromiso Y le dijo Voy a dejar Todo mi pasado Para seguirte Pero ahora Le va a mostrar Que también Tiene persistencia Primer elemento Que veo En esta historia Para tener Persistencia Ridícula Esto es lo que Necesita entender Levánteme su mano Porque esto Tiene que meterse Bien adentro Porque no tengo tiempo Pero su mano arriba Diga conmigo Evadir el proceso Es abolir el propósito Evadir el proceso Es abolir el propósito Void The purpose ¿Lo entendió? Evadir el proceso Es abolir el propósito Que es abolir Cancelar Quitar ¿Cuánta gente de propósito Hay aquí? Yo no sé Si están todavía aquí Háganme un ruido La gente de propósito ¿Están acá todavía? Toda gente de propósito Necesita proceso El problema es que queremos El propósito Pero no queremos El proceso Rápidamente Te voy a hablar De estos cuatro lugares Que Elías llevó a Eliseo Antes de darle una doble porción Gilgal Gilgal Gilgar Gilgar El lugar donde tenía que ir Eliseo Era la circuncisión En otras palabras Eliseo Voy a entrarte Una nueva dimensión So Elijah Es Elías Y Elisha Es Eliseo Elijah And Elisha You got it Elijah And Elisha You got it You're doing great Sígueme acá Está bajo presión El hombre Tenemos cinco minutos Sígueme acá Gilgal Diga conmigo Circuncisión Say circuncisión Eliseo Elias Elijah Yeah there you go Eliseo Elijah Elías Elias Eliseo Elijah There you go Para entrar en tu nueva dimensión Tienes que olvidar la vieja Sabe cuál es el problema Que muchos de ustedes quieren lo nuevo Pero en su mente están en lo viejo todavía Quisieron tener lo viejo en este lugar Tienes que pasar por procesos Muchos de ustedes vienen de otras iglesias ¿Cuántos de ustedes estuvieron en alguna otra iglesia anteriormente? Déjenme verlo Muchos de ustedes Como el 50% Y vienen a una iglesia Dicen Señor Haz algo nuevo En esta iglesia Pero comenzamos a escuchar Y a ver Y decimos Ay pero es que no hacen las cosas Como lo hacían De donde me sacaron Pero es que te sacaron por una razón Si te sacó Dios de allí por una razón Olvídate de cómo se hacía las cosas en el pasado Y recibe lo nuevo Y recibe lo nuevo Eliseo Si quieres lo nuevo Necesitas circuncisión Pongan manos sobre su cabeza Y diga nuevo pensamiento Segundo lugar El lugar donde Jacob estaba siendo perseguido Por su hermano Y dijo Este lugar No es lugar de persecución Levánteme su mano Levánteme su mano Casa de Dios Puerta del cielo La otra vez Casa de Dios Puerta del cielo Levánteme su mano Que te voy a profetizar Tu peor problema No es tu problema Es una puerta del cielo Para entrar en una dimensión Pero Dios tiene que cambiar la perspectiva Diga segunda etapa Fuerte segunda etapa Pongan manos sobre su vista Y diga cambio de perspectiva Eliseo tuvo que pasar Por un cambio de perspectiva Donde vea sus problemas No como problema Sino como una puerta de Dios Número tres Jericó ¿Cuántos se acuerdan de Jericó? ¿Qué pasó en Jericó? ¿Qué pasó? Dieron vuelta Los muros se cayeron La primer ciudad De la promesa de Dios Cuando tu perspectiva cambia Dios te introduce A la promesa Quisiera profetizar Que hay alguien Que está En promesas ahora Estas mujeres Están entrando A sus promesas Y ahora vas a comenzar A ver toda tu familia Venir a Cristo Y ser bendecida Y comenzar A ver la promesa ¿Por qué? Porque cuando pasas Por procesos Dios te introduce En la promesa No evadas El proceso Porque si no Abolirás El propósito Entonces ahora Estás entrando En la promesa Pero esperen Hay más Después que recibió La promesa Ahí es donde viene El examen más grande Lo suelto Seguro Esta vale como 24 millones de dólares Aquí viene Cuando Dios te da Tu promesa No has llegado No, usted la perdió No has llegado Porque el problema Es que muchos Entran en su promesa Y no saben Que después viene El examen Más grande De todos Y pierden El propósito Porque después De la promesa Tienes que entrar A Jordán La palabra Jordán Significa muerte Muerte El río De la muerte Eliseo Después de entrar En tu promesa Vas a entrar A la muerte Porque mucha gente Dios los bendice Pero como no han muerto Comienzan a enlazarse A la bendición Y se olvidan Del bendecidor Pero cuando estés En tu promesa Tienes que entender Que tu promesa No se trata de ti Tu promesa Se trata del propósito De Dios Manifiesto en la tierra Cuando reciba la empresa La familia unida El marido Aleluya Si no muero a mí Las cosas Me sacarán Del propósito Diga conmigo muerte Levánteme su mano Para ser persistente Usted necesita Pasar procesos Señor yo quiero ver La gloria de Dios Pasa el proceso Señor yo quiero Que me uses Pasa el proceso En esta iglesia Hay un proceso Consolidación Peniel Escuela de vida Lanzamiento Discipulado Alguien diga Procesos Elíseo Si quieres la bendición Necesitas Sacude a alguien Y dígale Proceso Esto está sabroso Pero tengo que correr Versículo 9 En cuanto pasaron Elías dijo a Elíseo Pide lo que quieras Que haga por ti Antes que yo sea arrebatado De tu lado Y elíseo le dijo Te ruego Que Ahí estamos Verdad Te ruego Le dijo Elíseo Que me des una doble porción De tu espíritu Cosa difícil Has pedido Le respondió Elías Si me ves Cuando sea Separado de ti Te será concebido Pero si no No En cuanto Pasaron Pueden decir eso En cuanto pasaron En cuanto pasaron Que When they went Over the river To the other side En cuanto pasaron Al otro lado Levánteme su mano Que quiero profetizar Sobre ti Algunos de ustedes Dios lo está pasando Por tierra de muerte Pareciera que se murió El sueño Que se murió El propósito Cosas están muriendo Levánteme su mano Quiero declarar Que estás a punto De pasar Al otro lado Y cuando pases Al otro lado Elías le dijo Levante sus manos Porque quiero profetizar Cuando pases A tu otro lado El Señor te dirá Pide lo que quiera Y le dijo Yo quiero una doble porción He said I want the double portion Cosa difícil has pedido Tienes que mostrar Persistencia Aquí ve lo segundo Si me vieras Si me ves Porque solo avanzarás Por lo que ves Último elemento Para tener una Persistencia ridícula Levánteme su mano Y diga Avanzaré Cuando lo vea Créate otra vez Avanzaré Cuando lo vea Le voy a Le voy a Regalar algo que vale Como 7 millones de dólares Muchos de ustedes Están pidiendo fuerzas Porque se sienten Sin fuerza Para seguir adelante Te voy a dar una noticia Tú no necesitas fuerza Tú necesitas verlo Cuando tú ves El propósito Cuando tú ves La meta Aunque sea gatilla Yo te aseguro Que tú vas a llegar Aunque sea rasguñando Vas a llegar Usted sabe Por qué la gente Se queda en el camino Porque no la ven Porque yo creo Aquí Insisto y persisto Y le doy con todo Porque yo la veo Yo veo miles De familias Restauradas En esta ciudad Yo veo una ciudad Cambiada Y tengo una Persistencia ridícula Aunque otros No lo vean Que lo que va a hacer El diablo Que tú pierdas Tu visión Él no necesita Tocar tus fuerzas Porque aunque tenga fuerza Cuando no la ves No vas a querer hacerlo Entonces comienzas a orar Al Señor Y decir Señor Sabes que Ya no me de fuerza Más bien Ayúdame a verlo Porque si lo veo Voy a llegar Que esté listo Para verlo Que cuando te veas En el espejo Te veas poderoso Que cuando veas Tu familia No vas a ver Una familia destruida La vas a ver Salva La vas a ver Vendecida Pero tiene Que verlo ¿Por qué? Porque tu acción Seguirá lo que ves La agarraste La perdiste Quiere decir Que si yo veo Una familia Disfuncional Los voy a tratar Como disfuncional Yo no te digo Que no sean disfuncionales Tal vez sean Todos más locos Que una cabra Y sea una realidad Pero tu ves Por fe Y yo veo Una familia funcional Aunque lo realce A otra cosa Mi acción Va a cambiar Conforme a lo que veo Mueva su mano Y diga Si la veo Si yo me veo En el ministerio No voy a caminar Conforme a lo que siento Ay es que ya no siento Orar ¿Usted cree que yo siento Orar todos los días? Es que ya no siento Buscar a Dios Es que ya no siento Ir al discipulado Lo que pasa es que Yo me he visto Transformando esta ciudad Yo me he visto Tocando millones de vidas Yo me he visto Lo que el Señor Ha tenido para mí Yo me he visto Y como yo lo he visto Cuando no siento hacerlo Persisto Aunque sea ridícula Porque la vi I don't Even though I don't feel it I continue Because I see it In the spirit Because I see it I persist Diga persista I tell somebody Persist Tengo que terminar I have to finish Elijah Eliseo Elías See when I have it You change it Elijah Tells Tells Elisha Le dice A Elias Vamos a hacer Un ayuno Esta semana No te preocupes Ridiculous fast Elías Le dice Eliseo Si me ves Lo vas a tener Si lo ves Lo tienes Si lo ves Puedes persistir Jehová le dijo Abraham Te voy a dar Toda la tierra Hasta donde llegue Tu mirada La pregunta Usted está pidiendo Lo incorrecto Usted le está pidiendo Al Señor Por cosas Cuanto me puedes dar Cuanto me puedes dar Esa no es Esa no es La oración correcta El Señor te dice Yo soy Dios El Rey del Universo El dueño de todo Yo te puedo dar Toda cosa El problema No es lo que yo Te pueda dar El problema Es lo que tú Puedes ver Si ¿Cuánto puedes ver? ¿Cuánto puedes ver? ¿Cuánto puedes ver? Jehová le dice Abraham Te doy Hasta donde veas Si me ves Póngase de pie Si puedes ver Vas a persistir Si te puedes ver Usado por Dios Aun cuando caigas No vas a dejar De venir a la iglesia Te vas a sacudir El polvo Y te vas a levantar Y vas a decir Aunque fui afligido No me quedaré En este lugar De aflicción Seguiré persistiendo Hasta que vean Mi propósito cumplir Tendré una Persistencia Ridícula Porque solo Avanzarás Por lo que ves La gente Se queda en el camino Porque ya no la ve ¿Cuándo lo ves? Me encanta Esta primera palabra Con que comience El versículo ¿Cuándo la ves? Alguien diga Aconteció Cuando la ves Acontece Cuando has persistido Acontece Que mientras Ellos iban caminando Y hablando Un carro de fuego Con caballos de fuego Los apartó a los dos Y Elías subió al cielo En un torbellino Y al ver esto Eliseo clamó Padre mío Padre mío Carro de Israel Y su gente A caballo Alzó luego el manto Que se le había caído Elías Y regresó Y se paró A la orilla Del Del ¿Del qué? No los escucho ¿De dónde? ¿De dónde? Diga Volvió al Jordán No, no Dígalo otra vez ¿Qué hizo? ¿Qué significa Jordán? Muerte El lugar de su muerte El lugar de su aflicción El lugar de la destrucción El lugar difícil El lugar donde perdió cosas El lugar donde perdió cosas Pero ahora Eliseo No era el mismo Eliseo había pasado Por el proceso Y había persistido Y se había graduado A una nueva dimensión Y ahora tenía el manto Y cuando llegó al mismo lugar De la destrucción Levantó el manto Y cuando vio aquello Dice Golpió las aguas Y dijo ¿Dónde está Jehová? El Dios de Elías Me esperen Hay más En el momento Levánteme su mano Y diga Al momento Las aguas se dividieron Las aguas de la muerte Lo que antes lo mató En este nuevo nivel No lo pudo tocar Lo que antes lo destruyó Lo que antes le quitó La bendición Había pasado Por el proceso Mujeres No iba a predicar hoy Porque no predico En los veniales Porque se hace largo El servicio Pero el Señor me dijo Tienes Que desatar Esta palabra Ustedes han entrado A Jericó Pero no han terminado El proceso Dios no ha terminado Con ustedes Todavía Dios Tiene cosas grandes Ahora vamos a ir A transformar La familia A transformar El vecindario A cambiar Y eso va con ustedes También Tenemos que persistir Porque cuando vuelvas El lugar que antes Te tocó Te angustió Te dio necesidad Vendrás con un manto Listo para dividir Las aguas Y no pasarás Por las aguas De la muerte Caminarás En el valle De la muerte Pero caminarás En seco Pero Persistencia Persistencia Ridícula Ya atreverás A persistir Algunos de ustedes La han dejado De ver Levánteme su mano Algunos de ustedes La han dejado De ver Y por eso Como no la sientes Y ese es el problema Ya has dicho Es que no la veo Es mentira Lo primero que Satanás Hace es que confundas Tu sentir Con tu ver Una cosa es lo que sientes Otra cosa es lo que ves Quizás no la sientas El Señor te pregunta Pero la ves Levánteme su mano Lo otro que va a hacer el diablo Es mandarte gente Que no la ven Para desanimarte Y decir ¿De qué estás hablando? Tu familia está toda loca Pero es que miras Donde vives Pero es que mira De dónde vienes ¿Qué estás diciendo? Si alguien no la ve Si alguien no ve Lo que tú ves Es simple Es porque están Demasiado bajitos Y tú estás alto Oye ¿Qué importa Que ellos no la vean? Lo que importa Es que tú la ves Y si tú la ves Tú la vas a manifestar Lo que Dios tiene Para ti Lo vas a ver En el nombre de Jesús Agarra la mano A alguien antes de irnos Y dile Te reto Que persistas Es que ya no siento Estar envuelto Como antes Es que yo no hago Las cosas por lo que siento Yo hago las cosas Por lo que veo Y tengo que pasar Proceso Porque puedo ver Al otro lado Micah Si yo tuviese tiempo Le hablara de Moisés A punto de pasar El mar rojo Con el enemigo Detrás de ellos Moisés quería Pasar al otro lado Y el Señor le dijo La única manera De pasar al otro lado Es extendiendo Tu vara A donde estás mirando Él miró Al otro lado Del mar Y extendió Su vara A donde estaba mirando Y las aguas Se abrieron Señores Las aguas Se abren Cuando podemos Ver al otro lado Las aguas Se abren Cuando vemos Al otro lado Tenemos que persistir Persistamos En la visión Let's persist En el milagro Let's persist En lo que Dios Prometió Para ti Así que agarre la mano A alguien Y dígale Te reto A que persistas No dejes Los procesos No dejes De verla Y Dios Te soltará El manto Ese es un buen lugar Para aplaudirle Al Señor Y decirlo Antes de irnos Cierre sus ojos Te pido Señor Por la persistencia De todos los que estamos acá No nos vamos a dar Por vencido Y los que se dieron Por vencido En su ministerio En su trabajo Los que han pausado Cosas Yo declaro Que ellos se van A levantar Y van a retomar Lo que dejaron En el piso Gracias por la persistencia Ridícula Aunque a otros Le parezca ridícula A nosotros no Porque nosotros La vemos Vemos familias Restauradas Vemos finanzas Prosperadas Vemos espíritus Ungidos Vemos personas Santas Y como la vemos Vamos a empujar Hasta que la manifestemos Pon en nosotros No la fuerza Que importa la fuerza Pon la visión Porque si la vemos Lo vamos a alcanzar Cueste Lo que cueste En el nombre de Jesús Apláudele al Señor Si usted Lo recibe Gracias por ver este video Dos cosas que quiero que hagas Ve al botón Suscríbete Para que nos mantengamos conectados Y ve al botón Ofrendar Para que puedas apoyar Este ministerio Y nos ayudes A seguir Transformando vidas Gracias por ver este video